La maravilla, esto, esto es el mejor regalo que me hago a mí misma, estoy súper, súper emocionada, porque esto, ustedes no saben qué es esto, esto es para mí lo máximo, lo máximo, miren, vuélvete millonario, vuélvete imparable, imparable porque yo siempre soy imparable y ya saben que no paro, no paro, no paro, oh my god, el éxito es mi obligación, por supuesto que sí, para todos nosotros el éxito es nuestra obligación, voy a dejar un legado de grandeza, gracias, gracias, gracias señor padre mío, muchas gracias por este gran regalo que yo misma me hago, gracias, muchísimas gracias, miren, miren, la sabiduría, el progreso está en ser lectores, señoras y señores, aunque ahora hay mucha gente que ya no lee, pero acá les voy a enseñar lo que yo acabo de adquirir, es una gran maravilla, mamá mía, miren esto, miren, esta es una belleza, con razón cuestan lo que cuestan, wow, un momento, a ver, a ver, ah, wow, tengo que sacarlo con cuidadito, no, a ver, cómo lo saco, a ver, a ver, a ver, un momentito, a ver, cómo ser millonario, estos libros son de una persona que yo sigo, bueno, no lo sigo todos los días, pero lo sigo dentro de lo que puedo porque ya saben que yo tengo muchas cosas que hacer, trabajar y hacer muchas cosas diversas en mi vida, todos estos libros que me acaban de llegar, ahorita nomás me ha dejado DHL porque viene en DHL todo este paquete de encomienda, ¿no?, este envío que me lo traen desde España, miren, miren, ¿qué dice acá?, como ser millonario, de Lain García Calvo, sí señoras, damas y caballeros, yo sigo a este caballero, ha escrito muchos libros, bueno, vayan a su canal y van a saber quién es Lain García Calvo, está en YouTube, está en todas las redes sociales, él es un gran escritor y me encanta, yo hace rato que quería adquirir, wow, miren esto, pero si esto es de lujo, miren, es, wow, para mí esto es lo máximo, es lo que yo tanto quería, miren, wow, miren, además, miren el material, miren cómo viene la caja, el empaque, o sea, es de primera, es de lujo, es de lujazo, miren, aquí, tenemos este de acá, marketing mundial, esto voy a aplicar, bueno, voy a aplicar todo lo que estudié en estos libros, porque lo he comprado especialmente para estudiar, vean, para aprender más y poder brindarles a ustedes, damas y caballeros, cada día más de lo que voy aprendiendo, hay muchas personas que seguramente son un poco renuentes a la hora de adquirir libros, por el costo, por el no sé qué, el no sé cuánto, mil pretextos, pero cuando uno quiere una cosa, cuando uno quiere aprender, estudiar, progresar, siempre hay que hacer el mayor esfuerzo posible para adquirir lo que uno desea, miren, vuélvete imparable, este libro me va a disparar mucho más de lo disparada que soy, me va a ser más imparable, genial, gracias, 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 señor Lai por escribir estos libros, por hacer una recopilación de las grandes mentes a nivel de este planeta, muchas gracias, vuélvete millonario, gracias, 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 bueno, entonces, aquí vamos poniendo, le voy, esta es la primera, recién estoy sacando los libros, ahorita les voy a enseñar, yo compré, les cuento, les cuento, hace calor, yo compré las tres sagas, aquí en esta saga de devuélvete millonario, cómo ser millonario, vienen, a ver, vienen, uno, dos, tres, cuatro, acá hay cinco libros en la saga de cómo ser millonario, ahora, vamos a ver aquí, a ver, este otro, vamos a abrir este de acá, son tres paquetes, porque yo compré las tres sagas, tres sagas, a ver, abriendo, 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 abriendo los libros de Lain García Calvo, sí, yo a Lain los sigo, como les digo, cuando tengo tiempo, escucho también sus videos en sus diferentes canales que tiene, los veo, pero yo he decidido comprar estos libros, porque sé que me van a disparar, me van a preparar para lo que yo quiero ser, hacer y tener, bien, así que por eso yo adquirí, miren, estos son los otros, esta es la saga de, espera, ¿cuál saga es? Secretos Revelados, aquí está, aquí está, aquí está, vamos a sacar, un momento, sí, esta es la saga Secretos Revelados, ahí está, esta es la segunda saga, he comprado las tres sagas juntas, escúcheme, ¿quién es saber cuánto costó? Uy, hay muchas personas que se van a asustar del costo, porque todavía estamos con eso de que cuesta muy caro, ¿cómo voy a pagar tanto? Y muchas cosas, muchas limitaciones que nosotros mismos nos ponemos, pero cuando uno quiere algo, la sabiduría, de todas maneras, la sabiduría, el tener conocimiento cuesta tiempo, cuesta dinero, porque hay que pagar cursos, hay que ir a reuniones, hay que ir a eventos, y bueno, hay que pagar por cada cosa, ya les dije que el mundo es un intercambio comercial, y es justo pagar por los servicios y la sabiduría, el conocimiento de otras personas, ¿no? Así que como yo quiero aprender, y quiero que estos libros me ayuden, estos libros, sí, me han costado, cuesta dinero, ¿bien? Si yo quiero progresar en la vida, voy a, tengo que adquirirlo, tengo que pagar por ello, ¿entienden? Ya, aquí está, el otro, la otra saga, esta es la voz de tu alma, ay, esta es la voz de tu alma, los primeros libros que yo leí, pero yo en ese tiempo que leí, ay, miren, miren, cómo atraer el dinero, libro de ejercicios, cómo atraer el amor, bueno, ya lo tengo conmigo, sería cómo conservar el amor, cómo controlar el amor, mentira, nada de controlar, simplemente, cómo vivir con tu amor para siempre, miren, tres libros más aquí, gracias, Lain, gracias, 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 por lo que nos compartes, por lo que nos ayudas en nuestra vida, ay, qué monstruo, miren esto, Lain, almas imparables, gracias, Lain, muchas gracias, este libro, aquí está, wow, la voz de tu alma, un milagro de 90 días, tu propósito de vida, aquí vienen, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once libros, ok, aquí está, genial, ahí está, estos, esta es, esta es la saga, la voz de tu alma, qué les parece, entonces, en total, son, aquí dije, son trece libros, trece libros, aquí en, vuélvete millonario, vienen dos, cuatro, cinco libros, trece más cinco, dieciocho, dieciocho, aguanta, 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 acá hay tres, eso no, a ver, acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, más cinco, diecinueve, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés libros, como dije, ves, como dije, veintitrés libros total, que son libros, para mí, esto es lo máximo, y para mí, es la mejor inversión, aparte de mis viajes, claro que me he dado, pues, por el mundo, ¿no? Bueno, no tantos países, pero al menos he viajado a diferentes países, de diferentes continentes, entonces, esta es mi otra gran inversión, los libros, bueno, no solamente de Lain, siempre a lo largo de mi vida me ha gustado leer, y estoy muy contenta de adquirirlos, gracias Lain, muchísimas gracias por colaborar en nuestras vidas, por ayudarnos a través de tus servicios, que es lógico que tengan un costo, porque yo también soy una persona que rindo servicios, que mi asesoría tiene un costo, y así que, porque así es la vida, nuestro conocimiento no puede ser regalado, porque nada gratis, todo, 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 siempre nos ha costado, ¿bien? Bueno, después les hablo más, pero voy a ver los libros, ¿ok? Ahí está, la voz de tu alma, once libros, allí, no, once, más los tres que están afuera, catorce, bueno, total veintitrés libros, no voy a estar contando cada rato, ¿cómo es el millonario? Geniales, veintitrés libros, y el paquete viene con todo esto, mire, acá tenemos a Lain, que él por supuesto se la ha ganado, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y sigue haciéndolo de la misma forma, entonces es un ejemplo a seguir, y yo, también, soy imparable, y lo voy a hacer, claro que sí, miren, genial, gracias, gracias, gracias a Dios, porque esta es una de las cosas que por también lo consigo, gracias a Dios, sin dañar a nadie, en armonía con el universo, consigo lo que yo quiero, gracias a Dios.